porque en estos momentos de época, momentos difíciles, creo que es importante comer un poquito más sano Oh, mamma mia Oh, amigos Héctor Parece que los papeles de baño son gratis porque no tienen provecho En el supermercado más lujoso del barrio Aquí le compré la bañera a mi bebé porque es el bebito de la casa ¿Qué haces, Pedrito, Saúl? Estoy viendo aquí la ropita de bebé porque voy a vender ropita de bebé Entonces, a ver, se ve como... Ah, pues se ve bien Comparando precios Uh, está cariñoso A ver, este está bien, está bonito No sé qué te hace la... a ver, dice... Poliéster, algodón Bueno, aquí está preparado para el baby boom aquí en México Creo que sí me voy a comprar mis rocitos de oro para andar, güero para que me digan, cámara, güero Es que ando comparando aquí los precios de las cosas de bebé Porque, pues parece que es un buen mercado Entonces, como... Quieren gritar... Bueno, pero como venía, ¿qué venía? Ah, por los chinos, tomate y cebolla, ¿verdad? Y limones Ay, necesito ese naso aspirador para que me quite los mocos I feel like I have nice sinuses Oh, es que tengo que cantar para que... Oh, no merece el copyright, copyright Ando preguntando aquí si hay este... pañales de tela Pero al parecer todavía no los sacan Porque, pues, tenemos que pensar en este... En los niños y en el mundo Y en el cambio global Y todas estas contaminaciones ¡Ay, Dios mío! ¿Alguien quiere pensar en los niños, por favor? Welcome to the baby club Ponches, ponches, ponches Pues es que yo usé este... ¿Cómo se le llama? Pues dice mi mamá que yo usé pañales de tela Y que... A lo mejor sí tienen, a lo mejor no tienen Es que creo, amigos, que eso sería una muy buena idea Se me hace que voy a vender esos pañales de tela ¿Qué opinan de mi acento ruso? Como que no me sale muy bien, ¿verdad? A lo que he venido ¡Me siguen, amiguitos! Soy Batman ¿Cómo se llaman estos? Los chocolates Ferrero Ay, les comento Cuando hacía yo tortillas Este... Se burlaban de mí ¿Qué? Porque me salían las masitas de tortillas Así como chocolates Ferrero Dije, pues, ¿cómo deben de ser las bolitas? Es que, pues, no me explicaron bien ¿Viste? ¿A poco es un choco en la toque? Ay, Dios mío Ah, caray ¿Y este quién es? ¿Ya te cambiaron, Robin? El trío Ay, Dios mío No voy a decir nada 12 segundos después Oh, so adorable Vean nomás Unos vestiditos Así también para vender En el tianguis Voy a mandar a hacerlos Creo que uno tiene que ser oficial O sí A ver, están medio Gachos de... Oh It's okay, I guess Porque creo que ya me va a salir Lo chino interno Que tengo adentro de mí Porque no es payuca Ni pilatería Es simplemente Una réplica A mi Manela Pero... Ah, ahorita que ando aquí Por todos estos superhéroes Me acordé de una entrevista Que medio locochona Cuando estaba en el Chilangolandia De... De... Ah, era este también Superhéroe Está chido Está dulce De cuando... Es que me están viendo No sé si puedo grabar Pero estaba este... De que... La entrevista ha sido Muy dinámica Fue para Virgin Mobile Que supuestamente iba a... Lo bueno Quisieron introducirlo a México Pero como que no pegó Pero la entrevista Estuvo muy chévere Era donde Supuestamente Si fueras un superhéroe Eh... Superhéroe Así se dice No sé si así se dice Pero... Vete al trío dunámico Ay, está gaseosa Además es súper cara Debe ser el impuesto De azúcar Ay, ay, Captain Porque dicen que los mexicanos Estamos bien gordos Y tenemos la diabetes Y no sé qué tantas mentiras Dicen Es simplemente para bajarle Al azúcar Pero creo que... A ver, 25 pesos No sé si me la llevo Se me hace que mejor Me voy a llevar este limone Si voy a hacer una limonada Ay, es que la verdad Con... 48 pesos No manchen Con 48 pesos Con 48 pesos Me compro un buen de cosas Frutas, verduras Tomate, lechuga Este... No sé qué más Ay, Dios mío También caro todas Esas cosas de... Nada más Cuando trabajaba aquí De cajero Yo me daba cuenta Quien venía del paso Porque compraba Muchas chucherías Así súper baratas Dicen ellos Pero pues aquí 50 pesos Son 50 pesos Dijo No manchen Se llevaban Muchos refrescos Y sodas Y papitas Y así Digo Ay, Dios mío Ya no manchen Claro que mejor Me voy a hacer Un agua de sandía Un agua de piña También Pero es que esto Me pica mucho Los dedos Me enseñaron a cortarla Pero yo no me acuerdo Creo que me llevo Un melón chino Es que Los veo como muy Medio fea La fruta No sé No huele ni dulces Ay, Dios mío Bueno, nomás Así poquito Como si fuera motito Just kidding Just kidding A ver aquí Mi matemática Jitomate Bueno, agarré 5 5 jitomatitos A ver cuánto A ver con mi salsita A ver 4 chiles ¿Cuánto está esto? Ah, cabrón ¿Cuál es? Ah, chicas Pero no Ay, amiguitos Está crítica la situación Está crítica la situación Me pregunto Si me completo Mis totopos Para mis chips en salsa A ver, vamos a ver No, sí, está bien así Gracias Sí Sí ¿Cómo dice el chavo? Este Ay No me da vergüenza Ser pobre Me da coraje No me completé Mis totopos Claro que Cololín Cololado Este cuento chino Ya lo he terminado Ah, qué güey Apenas me di cuenta Que tengo ahí Flor de Jamaica No, pues que está más rica La limonada Bueno, caballero Dama Para hacer una limonada Se necesita unos limones Azuquita Y agua Es delicioso Es lo mancha Amargo Se lo mancha en masa Azuquita Mar 일�o No, no Sin No 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 Yo